¿En algún momento te han criticado el dejo cordobés? Sí. Y yo le digo a la gente, a veces cuando ellos me critiquen, le digo, no lo voy a dejar porque me hace acordar mis raíces y yo no me puedo olvidar mis raíces. Debería haber sido campeón, Mónica, de la Sudamericana y la Recopa, nosotros no podíamos dejar que ese equipo se vaya al descenso. Yo jamás, jamás llevé a una novia a mi casa, en Argentina. Jamás. Ni siquiera se la presenté a mi mamá. De frente le presenté a mi mamá, mi esposa. Ajá. Así se lo viste. Nos mandó a hacer la resonancia y sí tenía un tumor de casi ocho milímetros, más o menos. Y yo dije, Dios. Y ahora, ahora. Habla serio, Santiago. Habla serio, Mónica. Qué bueno estar de nuevo aquí. Y estamos con un personaje que en los últimos años se ha convertido, sin duda alguna, en un rostro no solo de latina, sino también del periodismo deportivo, Mónica. Pero además es de la familia. Exacto. De la familia latina. Incorporado desde hace algunos años, pero que tiene un carisma extraordinario. Checho Ibarra está con nosotros. Ahí está. Vamos, Checho. Vamos, Checho. Eso habla, habla serio. Habla serio, Peco Padre. No, pero ellos lo tienen. Entonces nosotros lo que somos. Lo han incorporado, digamos, al lenguaje cotidiano. Es un lenguaje muy cotidiano futbolístico también. Me explicaron cuando planteaban los nombres de este programa y yo entendí rápidamente. Bueno, la idea es hablar de todo, pero menos serio, ¿no? Más bien relajarnos acá con el Checho. Bueno, también habrán momentos de seriedad, quizás. Sí, claro. Pero además es conocerlos un poquito más. Sergio Ramón Ibarra Guzmán. Ese es tu nombre completo. Mi nombre completo. ¿Cuántos años tienes? 51. Cumplí el 11 de enero. El 11 de enero. Ahorita no más. Ahorita, ahorita. Ahorita no más. 11 del 1 del 73. Y has cumplido 30 años de matrimonio. 30 años. 30 años de matrimonio. Todavía no lo podemos creer nosotros, ¿no? Porque cuando dijimos, vamos a... Bueno, yo le propuse hacerle... Bueno, hicimos ya el de 10 años. Hicimos el de 20 años. Renovación de votos. Y no nos dimos cuenta desde los 30 años. Y fíjate que solamente pasar por una capilla que está allá donde vivimos nosotros, allá por Pulvos. Yo entré y le dije a las señoras si hacían renovación así, pero de la nada. Entonces yo fui a decirle, Chillo, Chillo, ya conseguí la capilla para la renovación. La renovación, ¿no? Y recién ahí nos dimos cuenta que cumplíamos 30 años, pues. O sea, no estábamos todavía tan... Fascinante. Y veo en tu rostro emoción. Eso es muy bonito. Sí, sí, claro. Porque no sé cómo explicar cómo me cambia la vida ese viaje del Río Cuarto acá. Yo era el primero que sabía del Río Cuarto. Nunca había salido de... ¿Río Cuarto en Córdoba? Sí, en Córdoba. Tu ciudad natal. Exactamente. Viviste, estudiaste, viviste hasta tu mayoría de edad. Todo ahí. Hasta los 18 años. Ajá. Entonces salía a las provincias que estaban al lado de Río Cuarto. Y a Buenos Aires fui una o dos veces, pero no viajé ni en avión, no viajaba ni afuera, menos afuera del país, ¿no? Ese fue el primer viaje de mi vida. Entonces, y yo llegué acá para triunfar en mi pasión, que era el fútbol. Y venía netamente lo que me dijo mi papá, concentrarte en jugar, concentrarte en hacer las cosas bien y triunfa, ¿no? Pero nunca me imaginé que a los tres meses que llegué a Subiana iba a cambiar tanto mi vida, ¿no? Porque sí cambió muchísimo. O sea, ¿de verdad esto tiene que ver con lo que vemos en las películas a través de todas las generaciones? ¿Amor a primera vista? Sí. ¿Sí? ¿De verdad eso lo sentiste de inmediato? Sí, al toque. La vi y me enamoré tanto que, mira, yo les voy a hacer una confesión que nunca le he hecho y solamente la sabe mi señora. Y si quieren, le preguntó mi mamá también y todo. Yo jamás, jamás llevé una novia a mi casa, en Argentina. Jamás. Tuve un montón de enamoraditas, pero eran, en esos tiempos eran enamoradas al paso. Como nada serio, digamos. Claro, nada serio. Estaba con una chica, una semana, ya. Pero nunca tuve una novia así oficial. Ni siquiera se la presenté a mi mamá. De frente le presenté a mi mamá, mi esposa. Ajá. Así se lo viste. Tremendo. O sea, ¿la presentaste cuando ya te habías casado con Rocío o cuando ya te habías comprometido? Wow. Yo la presenté cuando me casé. Porque yo voy a Suyana en enero del 93. Yo la conozco en marzo del 93. Y nos casamos en diciembre del 93. El 8. Y viajamos el 20 de diciembre del 93 a Argentina. A darle la sorpresa a mi viejo que me había casado. ¿Y tus viejos reaccionaron positivamente? Padres de allá que son un poquito así, ¿cómo te puedo decir? Mi papá quería que yo sea Lionel Messi. Porque todos los padres quieren que uno triunfo en el fútbol, ¿no? Que papá que le guste el fútbol, ¿no? Bueno, ¿en esa época quién? ¿Maradona? En esa época Maradona, sí. Correcto. Entonces, mi mamá, sí. Mi mamá como que le chocó un poco. Pues, suena, ¿no? La suena. Además, su chiquito, ¿no? Yo era el mayor, el mayor de todos. Claro. Entonces, pero bueno. Fue duro al principio. Fue no tanto duro, pero sí un poquito difícil. O sea, como que lo sorprendiste también. Porque ellos esperaban quizá recibir la noticia de estoy en el fútbol, estoy concentrado. Pero tú hiciste familia. Extrañabas quizá también a tu familia ese viaje tan joven, Checho. Venirte a Perú, a Lima. Me parece que era en su momento ciclista Lima. Después vamos a hacer un repaso por tu club, ¿sabes? Sí, claro. Pero, ¿extrañabas a la familia? ¿Cómo eran tus costumbres allá con tu familia? Sí, bastante. Yo, como te decía, soy un tipo muy, muy familiero, muy, muy de la antigua, ¿no? De, de, de comer. Si no estamos todos en la mesa, no podemos, no podemos empezar a comer, ¿entiendes? O sea, de tradiciones. Somos cuatro hermanos. Sí. Muy claras. Sí. Pero al principio de tu relación, Checho, tuviste un pequeño incidente con la que ahora es tu esposa después de 30 años, pero que era pequeñito y tenía que ver con una forma de decirle a las jovencitas en la Argentina. Y claro, ella lo entendió muy mal, entonces hubo ahí un malentendido que duró algunos días. A ver cuánto duró, sí, bastante. ¿Cómo fue la cosa? Cuéntala, cuéntala. Acá lo hay pito, ¿ah? No, no, no. Dilo nomás. Lo que pasa es que yo estaba, yo vivía en la casa del jugador en ese tiempo. Ahí en la casa del jugador donde meten a los que son de afuera y ahí los dan de comer, los mantienen. Entonces, y en la casa del jugador se hablaba, los muchachos que somos, los futbolistas son más, como es, nosotros decimos el cholulo, pero somos más que hablamos todo, o sea, que somos, ay, no, no me, que, oye, viste, aquí era la mano. Claro, como me veo chismosos. Chismosos. No me salió nada. Está bien. Chismosos. Entonces yo estaba escuchando en la comida que hablaban, oye, viste la rubia que está trabajando allá en el supermercado. No, 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 no. Uf, la rubia que es linda aquí. Hablaban y hablaban de una rubia, ¿no? Dos o tres días así hablando de una rubia. Y tú dijiste, voy a ver a la rubia. Y un día paso por ahí y tenía que ir a comprar unas cosas ahí. Entonces digo, voy a ver de quién habla de esto. Y me metí de sapo, ¿no? Para ver y la vi para, porque ella, cuando ella tenía, tenía 17 años en ese instante. Ella era anfitriona. Entonces cuando yo la vi vestida toda del uniforme que ella tenía en la empresa, y la vi la rubia. Y encima del toque ella me miró porque yo entré por el pasillo y yo me choco con ella porque ella ya estaba degustando. Y yo me paro así, pero me quedé seco y la veo. Ella me miró y se dio vuelta, amigo. Yo sí me quedé, yo me quedé mirando. Es una pieza. Y cuando sigo caminando, ella se da vuelta y me encara a mí como para, ella trabajaba con una marca de cerveza y me quiere servir un vaso para que yo deguste. Claro. Y como veo que yo vi en ella, yo me puse recontra, nervioso. Me puse nervioso y no sabía que... Claro, y ella me dice, ¿quieres probar el nuevo sabor? No sé qué me dijo. Y yo le digo, no, no, soy deportista. Le dije yo, no. Mandándote la parte, así soy deportista, no puedo. No sabía qué decirle, Mónica. Soy deportista. Yo entiendo, yo entiendo. Pero todo palteado, todo palteado. Hoy nos ha gustado. Soy deportista, le digo, le digo, soy deportista, le digo. Aparte, escúchame, no estás muy pendeja para... Para trabajar acá. Yo te aborgo, yo soy momesa. Pero es verdad. Yo soy cachi, me mata. Para los argentinos, refiere a juventud. Estás muy jovencita. Claro, nosotros allá es mocosa, pues, ¿no? Para decir, acá dice mocosa, nos decimos pendeja ya. Chibolita. Chibolita, guris. Guris. No, o sea, parte de las jergas del río era plan. Pero, ¿tú te imaginas cómo le cayó a ella? Obvio, claro. No, ¿qué? No, sabe la mirada, mira. Bueno, ahí conocí la verdad, la mirada enojada de ella. Ups. Mira, sí me acuerdo de eso. Pero fallido. ¿Y cómo hiciste para deshacer el entuerto? Porque ahí... No, ella me dice, ¿qué me estás diciendo? Y ya me sacó el vaso. Yo no me dejó ni siquiera agarrar el vaso. Y me dice, por favor, ¿te puedes retirar? Porque yo no llamo de seguridad. ¿Por qué me voy a salir? Y le digo yo, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Y se va para allá y no sé qué le dijo a la otra chica que estaba allá. La otra chica vino y la otra era peor que... Me encaró la otra también, por favor, retírate. Uy, ¿sabes cómo me vi? Y la gente me empezó a mirar y me fui. Me fue que fui. No te imaginas. Un choque cultural de arranque. Llegué a la casa del jugador y hablé con alguno de los jugadores. Yo tenía poco tiempo. Y le digo, oye, ni vayan a ver esas rubias tan re locas. Le digo, oye, ¿qué pasó? Porque... Nada. Entré ahí y me sacó del supermercado. Le dije, ¿por qué? Nada, le dije, ¿por qué si estaba tan pendeja de...? Le dijiste, oye, no, pero acá me empezaron a explicar qué es lo que hacía pedirte cuenta. ¿Y cómo te sentiste ahí? Me imagino pésimo, ¿no? La fui a buscar por todo. Suyana no la podía encontrar hasta que cuando la veía por la calle, me veía y se arrancaba. Claro. Asustada. Pero entraste por la madre, ¿no? Entraste por el lado de la mamá. De la mamá. Por eso, yo creo mucho en el destino. Bueno, yo cuando ellos me compran el pase ciclista Lima para venir acá, yo no iba a jugar ese partido. Yo era suplente del 9 titular, que se llamaba Toledo el chico. Bueno, él tenía 27 años, yo tenía 18. Yo cumplí 19. Y él era el goleador del equipo. Cuando va el empresario a ver el partido ese, Toledo se lesiona el viernes, el anterior día. Nosotros jugábamos sábado. Se lesiona, entonces voy yo de titular. Claro. Que no venía jugando titular. Y en ese partido yo hago dos goles. ¿Ya? Terminamos 3 a 1, ganamos y todo eso. Y él dice, bueno, Toledo va a jugar el siguiente partido. Y él dijo, no, no, me lo quiero llevar al flaquito. Claro. Estaba flaquito, chiquito. Pero me hiciste los goles. Pelucón. Pelucón. Pero me hiciste los goles. Lo quiero llevar. Sí, hice dos goles. Es más, no venía haciendo goles. Claro, claro. Ese partido, hice dos goles. Y el momento preciso. Claro. La circunstancia precisa del designio. Para que veas, ¿no? Para que veas, Santi, en serio. Y yo fui el martes a entrenar y no me querían dar la ropa, ¿no? Me dice el octilero. Digo, Jaime, tú dame la ropa. No, no. Tienes que ir al club porque tú ya no perteneces acá. Te han vendido. Digo, ¿qué? ¿A dónde me han vendido? No, claro. Sí, te han vendido afuera. Así me dijo. Por Paraguay, por Perú, por aquel lado. Me dijo, dame la ropa. Le digo, ¿qué me van a vender? ¿En serio? En serio, me dice. ¿Qué? A mí me decían. ¿Qué? ¿En serio? Te están vendido. Anda al club. Quería hablar contigo. Y de ahí justo cae mi técnico, que era el gordo Ferrares y que viene universitario acá en un tiempo. Y él me dijo, hijo, vamos, quiero hablar contigo. Y ahí me empezó a explicar. Yo ni sabía hasta el martes que me habían vendido por ese partido del domingo. Por eso, cuando yo llego acá a Perú, lo de mi suegra que te iba a comentar, yo ni sabía que era la casa de ella. No sabía que mi suegra, la nena Altuna, era su mamá, porque ella tenía una cochera. Y nosotros llevábamos los jugadores que tenían carro, llegaban ahí. Y yo andaba siempre con el capitán, que es Agapo González. Y él me llevaba, che, che, me decían a mí, vamos, acompáñame, deja la camioneta, que así nos venían para la casa. Lo voy a acompañar y ahí siempre la veíamos ella. Y él, a él lo conocía, ¿no? Y le decía, hola, Gapito, hola, viejita, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué has hecho hoy? Porque dejábamos el carro después entrenado y a las dos de la tarde, más o menos. Yo he dicho, chistos de concha negra, uy, y comíamos. Y yo hablaba poco con ella, no hablaba mucho, pero ella hablaba más con Agapo. Entonces, pa, y comía, y hasta que yo me puse amigo de ella, tomó un chichaijón. Tú sabes lo que era ahí, lo que cocinaba. Claro, ya desplegaste toda la estrategia. Para decir, aquí tengo que caerle, ¿no? O sea, ¿en qué momento le puse? Pero todavía no sabía. Él no sabía todavía. O sea, yo que hice amigo de ella, así, porque me vio chiquito, argentino, que comía como loco, porque en la casa del jugador nos daban arroz con huevo frito. Claro. Y ahí comía de ceviche. Un cevichito. Con chanera, pasado por agua. Del negocio de la mamá, digamos. Uy, cocinaba. ¿Y cuándo te enteras que era la mamá? Ah, y un día que estábamos comiendo también ahí, ella, o sea, estaba en la sala que daba a la cochera donde ella cuidaba los carros, ahí preparaba, porque tenía una cocinita y todo eso, y de ahí daba la sala, porque allá son todas las salas abiertas, no hay nada cerrado por el calor que hace. Sí, por el calor. Y yo la veo, y le digo, digo, nenita, nenita, ha entrado una chica, y se va a ver, ah, sí, sí, es mi hijita. Le digo, su hijita, le digo, ¿en serio es su hija? Tenía como un mes ahí, y no sabía, nunca la había visto. Su hijita, le digo, nena, sí, me dice, mi hijita, Rocío. Y entonces nos ve, se acerca, le dice, mamá, quiero hablar contigo, por favor. Y se fue. Uh, le digo, agapo, mi capita, agapo. Acá me están clavando. Claro, porque lo que tenía ella de recuerdo era el encontronazo en el supermercado. Me odiaba. Me vio dos, tres veces por la calle, y no te digo que se cruzaba todo, y yo dije, no, ya basta, para qué voy a seguirle, si ya tiene un mal concepto mío. Yo le digo, agapo, vamos, no, ¿qué es esto? ¿Te acuerdas que te conté de la rubia? Sí, sí, no, pero yo la conozco, es mi sobrina. ¿Cuál sobrina? Le digo, ya, es mi sobrina, ¿cómo le dicen acá? De cariño. De cariño, mi sobrina, porque él la ha visto chiquita. La meta chiquita, claro. Le digo, él, entré mal, le digo, me va a querer matar, incluso la lleve. Y ahí viene la nena, hijito, por favor, si se puede, porque llegó Rocío y no está bien, vamos, y nos fuimos. Pero, ¿nunca le explicaste? Sí, después, yo cuando ya sabía que ella vivía ahí. Claro, ya comenzaste. Ahí fue la estrategia. Bueno, y bien, claro, me adelanté, ahí fue la estrategia. Empecé a comprar unas florcitas, llevaba cartitas, la escribía, pasaba por su casa, yo sabía, cuando dejamos la cochera, yo sabía que ella llegaba a las 6 de la tarde de estudiar también, o de trabajar, entonces yo pasaba a las 6 y cuarto, 6 y 20, y le tiraba una cartita así, así un avioncito, y le decía, perdóname, yo no sabía que esa palabra significaba tanto. Claro, perdón, perdón, perdón. Me siento avergonzado y con una florcita, y ahí como, estuve así como una semana tirándole. Ah. Y yo pensaba que nunca lo, nunca la veía, nada, porque nunca. ¿Cuál fue el signo de que te había perdonado? Yo fui ya a tocarle la puerta. Tú querías meter gol, se acabó el asunto. Mónica era hermosa, bueno, esa hermosa, la verdad, le toqué la puerta, salió la nena, hola nenita, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, hijito? ¿Estás Rocío? Sí, estaba ahí, y yo estaba sentada haciendo las tareas, le digo, por favor, quiero hablar contigo, le digo, y tenía al lado de ella todas las cartitas ahí que yo le había tirado. Yo la vi, al toque la saqué, ahí nomás sapeando la vi. Le digo, quiero hablar contigo, le digo, porque la verdad me siento mal, y yo estaba chico, también yo tenía 18, y él tenía 17, no, yo tenía 19, y él tenía 17. Y yo le digo, no, le digo, yo no sabía, para nosotros, yo le digo, le expliqué, yo soy argentino, sí, me dijo mi mamá, yo soy argentino, sí, yo soy argentino, y allá en Córdoba nosotros a las pendejas le decíamos cosa, jovencita, yo te quise decir eso porque te vi muy chiquita, pues, ¿no? Bueno, está bien, sí, me explicó mi mamá y todo, ya me senté, cara dura. Ni siquiera me dijeron, sienta, pero me senté. Y ahí empezamos. Ya no te reino, ya no te reino. Y ahí empezamos a conversar, a conversar, a conversar, y tuvimos como tres meses tomando cremolada, porque no le podía sacar un beso, tres meses. No sé por, bueno, como te digo, yo nunca tuve una enamorada o una novia oficial, siempre así enamoradita, ¿no? Por eso con ella. Todo fue distinto. Sí, todo fue distinto porque le tenía mucho, no miedo, pero sí le tenía mucha vergüenza, no sé, como que para yo decirle que me gustaba y que quería ser su novio, ¿no? O sea, no sabía cómo entrarle para decirle que tuve que hacer una antigüaza esa de la loca cachetada, metele un chape así a la fuerza porque no tenía otra lado. Tremendo, ¿me entiendes? Tremendo, chicha. Así que... Bueno, pero eso la removió. Sí, un día estábamos, justo había un carnaval en Suboyana y nos pusimos a ver el carnaval, estaba Chío, mi suegra al medio y yo. La suegra estaba al medio. Pasaron todo el carnaval sentados en la acera, ahí como los pueblos, ¿no? Ahí como ciudades, ¿no? Ahí provincia. Y yo estaba como loco porque yo digo, tres meses, tenía la panza así llena de cremolada, ya no sé, cuatro cremoladas por día. Cremolada y con chanera, imagínate eso. Imagínate, combinación letal. Y me digo, suerita, qué calor hace suerita, ¿no? Sí, hijito, ahí compré una... Yo le dije, mira, me acuerdo, una Coca-Cola heladita, puedes sacar en la Vilma. Ya se para la viejita y sale, ¿no? Y ya me le acerco y le digo, mira, hay una cosa que quiero decirte. ¿Qué pasó? Y ya teníamos confianza y éramos patas. Y le agarré del cuello y le metí un besazo. Esas, 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 esas. Eso de película. Bien, así. Y la suelto. Y ya, mira, me interesa y me pegaba, ya me pegaba. Entonces ella se sonrió y me dice, oye, ¿por qué me has besado? ¿No te das cuenta, digo, que me gustas, que yo? Y ahí ya me metí el Cordoba Bella, ¿no? Y ya me besó ella y hasta el día de hoy. Y ahí empezó, hasta el día de hoy. No nos separamos nunca más de ese día. Llegó mi sueño. ¿Qué pasó con la Coca-Cola? Acá está la Coca-Cola. ¡Ah, Coca-Cola! ¡Ah, Coca-Cola! Bien, capo. Bueno, básicamente la historia de alguien que busca, la busca, la sigue y termina enamorando a alguien. Ya sabía que era la indicada. ¿30 años? ¿30 años, cumple? Tenemos 3 hijos. La mayor, mi negrita, Vanina, nació en Suyana. Ella es diseñadora gráfica y ya está haciendo su carrera. La segunda, la gringa, que me nació en Córdoba. Ella nació cuando viajamos de vacaciones. Ella nació en 16 de febrero. Ella es audiovisual y bartender. Ah, muy bien. Conchito, mi hijo Facundo, que nació en Lima. Él está estudiando afuera en extranjero. Y mi nieta Catalina, que nació en Huancayo, pues, ¿no? Es que cuando mi hija mayor estuvimos ahí, ella es mamá soltera. La está criando ella ahora. Bueno, nosotros la criamos, pues, ¿no? La apoyan, claro. Sí, sí. Y, bueno, esa es la familia. Esa es la familia. La suegra, mi cuñada. El enamoramiento, el amor a primera vista, la historia. Evidentemente es una historia muy linda, pero la vida, no solamente matrimonial, si no has tenido momentos muy difíciles con Rocío en cuanto a la salud de Rocío, ¿no? Sí, sí. Eso empezó todo en Huancayo, que estábamos, que ya se empezó a sentir mal. Nosotros no sabíamos verdaderamente que tenían... Pasábamos, no te miento, Mónica, como por seis médicos y todavía no le encontraban qué podía tener. Sí, entonces fuimos a un médico, un doctor que venía del extranjero, creo que venía de Estados Unidos, y el doctor Mazuco se llama, Freddy Mazuco. Entonces, él apenas la vio, le dijo, pero tú te tienes que hacer una resonancia, le dijo, o una tomografía. ¿Por qué, doctor? Porque yo creo, a ver, déjame ver, y la empezó a revisar a todos, me dice, yo creo que tú puedes llegar a tener un tumorcito o algo. Así, así, de una. No, le digo, doctor, ¿de qué está hablando? ¿Cómo el tumor? Nos mandó a hacer la resonancia y sí, tenía un tumor de casi ocho milímetros, más o menos. Es un tumor que se llama feocromositoma. Ese tumor en ese momento no se conocía mucho, pero era más por adrenalina, un tumor eso que era por estrés, esos tumores raros que estaban saliendo en ese entonces. Entonces, nosotros, bueno, hablamos con Mazuco y todo eso, nos empezaron a ver los especialistas, y el único lado donde la operaban era en el hospital de Neoplásica. Claro. Pero nosotros salíamos, yo estaba, yo había dejado el fútbol ya, yo estaba ya asistente técnico en Copsol, que era un equipo de segunda división, no ganaba casi nada de lo que ganaba cuando era futbolista, pero nosotros, todas las reservas que teníamos, compramos dos departamentos. Entonces, yo le digo, chico, bueno, vamos a, yo tenía una, tenía mi camioneta también, le digo, bueno, si tenemos que solventar los gastos, vendemos la camioneta o vendemos uno de los departamentos. Fuimos al Neoplásica y no tenía ni el seguro, nada. Más caro, más difícil. Entonces, hacer cola como todos, porque hay unas colas terribles, estar yendo todos los días al Neoplásica, era terrible también, pobre gente como, Tanta gente, ¿no? No sabes lo que fue, Sante, durísimo. Y ella cada vez se sentía peor, peor. Empezamos, y a mí, parado ahí en el, entre medio de toda la gente, ya teníamos casi una semana, se me da por mandar un mensaje en una red social, porque ya ni sabía a quién llamar para, para ver si podía conseguir ayuda, ¿no? Yo pongo mi Facebook, estoy en el Neoplásica, tengo un problema con Chivo, si hay alguien que conoce a alguien de acá, y saltaron casi seis, siete, hay futbolistas amigos míos. Juan Carlos Basalar, estaba Aldo Cabero, que ellos también tuvieron algunos. Me dice, oye, Checho, ahí te voy a mandar a Juan Carlos, que es uno de los amigos que está ahí, yo te mandé un doctor, y así empezaron a llegar y me llevaron ya, pues, ¿no? Entonces, ya había terminado mi carrera, yo, ya me conocían, ya me sacaban, pero yo no era de hacer mucho, digamos, prensa como para, ¿no? Queríamos solventar esto. Con perfil bajo. Sí. Y, bueno, estando ahí, hablamos con los doctores, y sí, sí, los doctores nos dijeron que, lamentablemente, tenía un tumor que ya estaba, el tumor feocromositoma como que tiene tentáculos, y lo que tenía miedo es que los tentáculos ya tocaran algunos de los órganos, ¿no? Órganos, claro. Entonces, ¿y qué seguro tienes? Le digo, no, no tengo ningún seguro, le digo, yo he sido futbolista y en el fútbol no te, no, los equipos no te aseguran, ¿no? Cuando dejas de jugar, además. O sea, te aseguran el año que tú tienes contrato y después, chao, no, no te dan. Entonces, bueno, mira, la directora, que es una chiclayana, fue una chiclayana, eso fue un ángel para nosotros, quiere hablar con ustedes. Entonces, nosotros fuimos a la oficina, estaban todos los doctores y todo eso. Chío estaba pálida, ya flaca, ya estaba mal. Ella habló con nosotros y, bueno, ella nos dijo, te vamos a anotar en el CIS, que es el seguro. Sí, el seguro general. Exactamente. Y yo le digo, bueno, ¿cuánto hay que pagar? Todo eso. No, no, llamó la secretaria, todo el toque, nos anotaron y con eso la pudimos operar porque si no, no podíamos. Si había un médico que te habló de tu paso por la U, era un médico hincha de universitario. Sí, lo que pasa es que ahí en el, para operar al feocromocitoma, tú necesitabas un, como se llaman los médicos que te ponen, un anestesiólogo que conociera ese tumor. Claro, como especializado en temas oncológicos. Exactamente. Muy bien. Entonces, los doctores de ahí del hospital nos decían que en el hospital, en ese momento, no había ningún anestesiólogo que pudiera hacerse cargo de ese, entonces teníamos que esperar. Y uno de los médicos, que era arequipeño, amigo, hasta ahora hablo con él, él me dice, mira, hay un anestesiólogo que está en la clínica, Javier Prado, él trabajó mucho tiempo acá y él sabe de esto. Pero, la verdad, cuesta carísimo, me dijo. Carísimo porque son, ellos son, cuestan. Claro, digamos, médico trabajando privado. Privado, exactamente. Entonces, yo le digo, voy a hablar con él para ver qué me dice, ¿no? Y fuimos con Chío a hablar con él. Lo llamó el doctor, le dijo que íbamos y nosotros y todo eso. Yo, mi pensamiento en todo momento era vender el departamento o vender la camioneta para solventar los gastos. Cuando yo, cuando yo voy saliendo, le digo, más o menos, doctor, de cuánto estamos hablando, ¿no? Mucho, Checho, me dice, 80, 85 mil soles. Wow. Claro, fuerte. Y yo dije, Dios. Y ahora, ahora, ahora. Entonces, nosotros fuimos al doctor, ¿no? El doctor Matute se llamaba. Nunca, Rocío me hablaba, pero yo ni le escuchaba porque no sabía de dónde podía sacar esa plata. Entonces, cuando yo llegué allá a la clínica, esperamos todo eso y después nos hace pasar Matute. ¿Cómo le va? Yo, poniéndole la cara, como diciendo, a ver si me reconoce. Claro. Porque me ha dado un descuento. Estabas haciendo de todo. Sí, claro, no sabía qué hacer. Y yo lo veo y me dice, ¿qué tal, señor Ibarra? ¿Serio? Y yo me sentí y dije, creo que no me conoce. Y así que... Claro, claro, ya no me lió. Sí, empezó a hablar de nosotros y nos empezó a hablar cómo era ese feocromocitoma. Por qué salía, qué podía atacar, cómo era. Era muy agresivo y para poder él operarlo o poner anestesia y todo eso, siempre había una dificultad porque como era tan agresivo, al toque se daba cuenta el tumor y te podía atacar los otros órganos. Y una vez que toque con el tentáculo de los órganos puede quedar afectado. Entonces estuvimos conversando cerca de hora, hora y media, más o menos, pero Mónica, no escuché casi nada de lo que dijo. Me imagino, estabas nublado. Estaba, pero... Entonces, ¿cómo decirle cuánto nos cobraba? Pues no, porque más o menos me habían tirado una cifra, pero yo solamente preguntarle, él hablaba, hablaba, Ichigo también hablaba. Y yo en la cabeza, ¿cómo le digo cuánto me cobra? Pues no, ¿cuánto nos va a cobrar? Entonces yo termina de hablar todo eso. Así que, bueno, ustedes dirán cuándo tienen para la operación. Bueno, cuándo se quieren operar. Entonces, yo, bueno, en eso quería hablar, doctor. Lo que pasa es que yo no tenía el seguro y justo me pusieron el seguro, sí, la van a operar ahí. Pero el tema está que no hay un anestesí. Sí, sí, ya me dijo el doctor. Así que yo lo que quiero saber es cuánto nos va a cobrar, doctor, por la operación esa, porque me dijeron con todo lo que usted me dijo que era muy agresivo y que era muy difícil la operación. Usted es la única salvación que tenemos, ¿no? Y él me mira y me dice, mira, Checho. Ahí fue cuando me dijo por primera vez Checho. Y siempre me decía, señor Ibarra, mira, Checho. Me dice, yo te he seguido a ti de casi toda tu carrera futbolística. Y más cuando jugaste para mi equipo. Y yo lo miraba, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿de qué equipo hablará? Porque yo como 16 equipos. 16 equipos. Y yo lo miraba y él me decía, así que... Yo siempre he sido tu hincha, me dijo. Y más cuando jugaste en mi equipo, me dijo. Y yo digo, ah, gracias, doctor. Yo dije, 50%. Claro, un descuentito, un descuentito, un descuentito ligó. Estaba haciendo un número, no más. Un descuentito ligó. Un descuentito ligó. Claro, 50% mínimo estaba yo pensando. Me dice, así que quédate tranquilo. Yo soy de universitario de deporte, me dijo. Ah, le digo, sí. Ay, no, mami, agrandé. Claro, claro, claro. Y yo ocho goles, catorce en el... Le sacaste todo. Y uno de libertadores. Claro, el de libertadores que le hiciste a Junior, me dijo. Sí, claro, ese ya fuera del área. Yo lo vio, doctor, sí. Yo dije, ya, 70%. Y él agarra y me dice, quédate tranquilo, Checho, que no te pienso cobrar nada. Qué grande. Qué grande. Un médico que conectó con eso y que también, me imagino que a ti le dio un sentido a tu paso por este país. Sí, claro. A tu chame de este país. Ya, ya. Y por eso te decía, yo sí creo en el destino y creo que todo pasa por algo. Todo pasa por algo también. Yo no me lo esperaba, te juro. El señor ni lo conocía. Yo no sabía que en el fútbol podía conseguir esas cosas, ¿no? De lo que ha hecho uno en el fútbol, no solamente en la parte futbolística, sino en la parte ejemplar o humana. Claro. Cómo ellos te siguen, cómo ellos te idolatran, cómo ellos se hacen tus hinchas. Yo lloré tanto ese día, loco. No, claro. Checho, o sea, el dolor que no me puedo imaginar. Checho se largó llorar también. Lloramos bastante, muchísimo. Era una mezcla, me imagino, de por un lado saber que la enfermedad había que darle batalla y por otro lado saber que alguien te estaba dando la mano. Sí, sí. Hasta el día de hoy nos acordamos siempre de él. Es más, cuando vino la operación... Tú lo sentiste como un hecho casi milagroso. Mira, me he conmovido con la historia. Pero, porque has repetido en varios momentos de esta entrevista que crees en el destino, crees en una determinación, crees que tu llegada al Perú tuvo y tiene un significado. O sea, te encuentras con un médico hincha de un equipo donde tú habías hecho los goles que había generado tanta alegría. O sea, todo eso para ti me imagino es parte de una reflexión de que estoy aquí por alguna razón. Sí, sí, Mónica. Como te digo, yo ni conocía dónde me habían vendido. No sabía que me habían vendido. No iba a jugar ese partido. Incluso yo, antes de conocerla a Checho, yo no jugaba en Enzuiana. Porque había otro técnico que no era el profesor Sabino Bartoli, que vino después. Y yo viviendo en la casa del jugador, me llevaron un comunicado que tenía que dejar la casa del jugador por bajo rendimiento. Porque no jugaba y me tenía aquí del equipo. Dios. Yo dormí dos noches con los bolsos hechos. Y de almohada tenía uno de los bolsos porque se llevaron hasta las cobijas, todo. Éramos tres jugadoras que teníamos bajo rendimiento. Yo ya estaba en el equipo, pero no tenía que irme. Yo no le comuniqué nada a mi papá porque era fracasar. Era como una derrota. Y llegar a mi casa, que me hayan echado por bajo rendimiento, yo no lo quería hacer. No por mí. Porque yo sabía que podía jugar en otro lado o allá mismo en el club donde estaba. Yo lo quería hacer por mi papá. Porque yo quería hacer todo por él, para que él esté orgulloso de mí, porque él me seguía. Entonces pasé tantas cosas y siempre había una luz. Justo cuando los dos días que duermo con el comunicado, al tercer día cambian de técnico y viene un técnico argentino. Sabino el Tano Bartoli. Entonces cuando traigo un técnico argentino, dije argentino. Entonces yo me presenté con él y él me empezó a poner y empecé a hacer goles todos los partidos. Si no venía ese técnico, yo ya hubiese viajado a Argentina a regresar a mi club. Ese técnico diríamos que te dio la oportunidad y allí crees que en serio empezó tu carrera. Porque, a ver, Checho Ibarra, goleador histórico del fútbol profesional nacional. Ese título lo tienes vigente. Sí. Ahí empezó. Y ahora le dicen goleador prehistórico. Claro. Un periodista, Kike Laoz, te hizo un libro, ¿no? Sí. Investigó tu vida y le puso prehistórico. Fue hasta Río Cuarto él. Imagínate. Es que la historia de Checho ha sido sobre todo bien reportada, pero sobre todo también la peculiaridad de cómo llegaste, cómo te hiciste, cómo empezaste y cómo terminaste, hermano. Porque goleador histórico de la liga profesional, me parece un hecho que no hay nadie que te pueda decir, yo metí más goles que tú. Nadie te ha superado, ¿no? No, no. Yo he hecho 275 goles. El que me sigue a mí era ya retirado el Cachito Ramírez. Cachito, claro. Él hizo 192, o sea, cantidad de goles que le he sacado. Después todos los otros están retirados. El único que sigue jugando y que me puede alcanzar que debe tener 150, 160 goles. Es el Cholito Ávila que está en cristal, pero tiene 150, 160 goles y ya tiene 34, 35 años. Claro, necesita por lo menos unas 5 temporadas más. Entonces, no es muchísimos goles. O sea, el Cachito lo tuvo al récord ese 30 años. Ahora, tu punto de quiebre en términos profesionales, futbolísticos, tiene que ver con eso. O sea, bajo rendimiento en una situación determinada porque los factores no eran los adecuados para que tú tuvieras un mejor rendimiento como profesional. Llega una persona con ciertas características, te da la oportunidad y tú lo que haces es comienzas a meter goles como loco. Lo único que necesitaba, Mónica, era la oportunidad. El técnico que estaba anterior, que después lo encontré, el doctor Amoretti, muy conocido también, doctor, el técnico Amoretti. Después yo hablé con él y él me dijo, ¿por qué no me dijiste que tú habías jugado? Porque yo venía de ciclista a Lima de la segunda división. Yo llegué a ciclista. Claro, y de ahí me voy a primera a Suyana. A Suyana. Y yo le digo, porque tú no me preguntaste nunca, le digo, ¿me entiendes? Pero después de viejo lo encontré. Pero ahí yo no jugaba, no me ponía, ni hacían partidos entre equipo A y B y yo daba vuelta a la cancha. ¿Y tú crees que yo me paraba enojado o no? Si me mandaban a dar vuelta, me daba 40 vueltas y las daba las 40 vueltas. O sea, como paciencia también, una mentalidad de decir, ya llegará mi oportunidad. Yo creía mucho en mí, Santi, pero lamentablemente era chico, era extranjero, eran todos suyaneros, piuranos y talareños los del equipo ese. Claro. ¿Me entiendes? Entonces jugaban todos ellos. Y yo era el extranjero y corría. Así me mandaban a correr, yo iba a correr, no paraba. Yo sabía lo que podía ofrecer y lo que tenía. ¿Me entiendes? Y siempre tenía una fuerza de corazón terrible. Lo que mejor tengo es mi corazón. Pero cuando me dicen hacer algo, y en ese aspecto soy muy competitivo, donde me metas. Tú me metes al gran checho y yo quiero ganar al gran checho. Tú me metes a, yo lo quiero ganar. Y quiero hacer, y lo voy a ganar, y lo voy a, si no lo puedo ganar, lo voy a repetir. Exactamente. Pero el perfil que yo veo en el checho es el sentido de la oportunidad. O sea, es decir, más allá de estrategias o aterrizar, digamos, lo que hay hoy día en el fútbol, los análisis, tú ibas al gol. O sea, tú estás adelante para meter el gol como sea. No tenía otra cosa que ofrecer que hacer los goles, Mónica. A mí, cuando yo empecé a jugar... Fútbolistas Deportivo, por eso les digo ahora a los que trabajan conmigo, yo antes los odiaba. Me imagino, ¿no? Claro, la relación siempre es tensa entre el futbolista y el periodista deportivo. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo cuando hacía un gol iba a ver a la noche mi gol, y en las comentarios, bueno, este es rústico, no sabe ni parar la pelota. Pero bueno, hizo su gol, ¿no? Así eran. Y te hablo de comentaristas... Un poco que te bajaban la llanta, ¿tú crees? Me bajaban, me recontrapisoteaban ahí abajo. Ahora, Checho, y a lo largo de tu carrera siempre se ha dicho esto, ¿no? La mejor frase que leí fueron los goles impredecibles del Chechibarra. De rodilla, de cadera, de nuca, pero, a ver, tú te defendías con... Me era efectivo, por lo menos. Tú te defendías con la efectividad. Pero bueno, yo conviví con eso. Si no, pregúntale a Rocío. Claramente. Yo lo que tenía es eso, ¿no? Yo tenía unas cualidades que pocos se usaban, porque antes tenías que tener habilidad, técnicas, pegarle bien a la pelota, hacerle una guachi. Y más en un fútbol de acá, que acá el peruano es un buen futbolista, es muy habilidoso, y le gusta la quimba, le gusta la guachita, le gusta hacer jueguito. Y yo no hacía menos, yo hacía juego, pisaba la pelota y me caía la cabeza. Pero sí tenía algo que... El recuteco es lo que no tenías. Claro, claro, el chocolate que le dicen ahora. Menos chocolate que... Pero, Checho, hablemos de los valores que tenía. Eso, por eso te digo, tenía potencia, tenía buen cabezazo, tenía mucha perseverancia, actitud, no daba ninguna pelota por pérdida, y tenía una intuición que yo hasta el día de hoy, te lo digo en serio, yo no he visto más suertudo que yo. Todas las pelotas me caían, y todas me caían en la derecha, ni siquiera en la izquierda. Si tú te pones de ver el gole, es más, una vez Alberto en golea, estaba tramitando un partido, yo lo escuché anoche, y él en un partido en Juliaca, que nosotros le ganamos a Guaral. Una pelota me pasa allá, ya le doy la espalda a la partida, y fue un rebote, y cuando me doy vuelta, la pelota me pica ahí, yo la veo que me pica, y ¡pum!, le pegaba el gol. Y Alberto en golea dice, yo no sé cómo hace, pero tiene esa intuición de goleador que solamente los que nacen así son los que triunfan. Pero intuición y ganas, porque lo acabas de decir, te metes al gran chef, o quieres conquistar a la chica que te gusta, o en realidad quieres lograr, como comentarista del día de hoy, que seas tal cual eres, y puedas transmitir lo que quieres transmitir, y la gente al final agarre tu corazón. Ese es el, digamos, el rasgo más significativo. Yo te voy a preguntar por el otro lado, es decir... ¿Cuál es? El picón. ¿Tú eres picón? Sí. Sí, claro. O sea, digamos... Claro, o sea, pero eso es tu motor, digamos, en buena onda, ¿no? O sea, la competencia. La competencia, claro. Eso es lo que tengo acá que me conlleva que saque esa perseverancia, esa actitud. O sea, yo creo que todos tenemos algo de picón. Claro. Pero ese picón que tengo yo es muy picón. Es un picón argentino. Cordobés, Cordobés. Ese es el que me empuja a... No, 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 no. Este no, no, no. Este no me puede ganar. Este no te puede ganar. No, no, no. Este no. No, este, no. Ese picón sí lo tengo. Lo tengo, lo trato de calmar muchas veces. A veces me gana, a veces no. Pero me sirve también para poder vivir en este mundo, en esta vida. Para que no me deje, para que no me decaiga, para que sepa dónde estoy parado, de dónde vengo. O sea, esas cosas me habla ese yo interno que tengo, ¿no? O sea, más allá de la gratitud que puedas tener por el Perú, tu mujer, algunos de tus hijos, tu carrera, tu profesión. Es, en algún momento te han criticado el dejo cordobés. Sí. Y en algún momento también has respondido, has dicho, es para que me recuerde de dónde vengo. Y eso, este, yo quisiera que un poco nos lo cuentes, ¿no? ¿Qué es eso de dónde vengo? Y por qué mantengo esta forma de hablar, que es mi forma de hablar, más allá de todo el vínculo que pueda tener con otro país. Claro. Yo cuando, bueno, mi mamá, mi papá, mi papá era un trabajador de multiuso, como se dice, ¿no? Él trabajaba de albañil, trabajaba de pintor, yo lo veía siempre. Yo tenía... ¿Hacía pan también, si no me equivoco? No, mi hermano es panadero. Tu hermano, tu hermano es el panadero. Él llegó, él hasta carpintero, trabajaba de carpintero, todo. Y yo siempre, 12, 13 años, veía cómo salía a las 5 de la mañana, lo escuchaba, cómo regresaba, qué hacía, hacía cuadros. Y yo los iba a vender a la ciudad. Mi mamá era ama de casa, trabajaba también en una fábrica de maní también. Bien, entonces, puxa, yo he convivido con todo eso, pues no, con esa, no pobreza porque éramos felices, ¿no? Pobreza material podría ser, digamos, pero no pobreza de espíritu. Sí, con esa falta de no tener cosas que otros tenían, puedo decir, ¿no? Entonces, yo tuve que trabajar muy chiquito. Yo empecé a trabajar a los 12 años en una fábrica de, en una panadería, embolsando pan dulce, que son los panetones. 12, 13 años, ya estaba trabajando. Entonces, yo cuando a mí me critican acá cómo hablo, yo no lo puedo dejar al cordobés. O sea, es tan pegajoso que ya, es como decirle a un, a unos diquitos que deje de hablar, así se vaya donde se vaya. Siempre iba a tener algo, pues, ¿no? Claro, es tu sello de origen, prechecho. Si tú te pones a ver el porteño, porteño, casi todos hablan de una... Claro, claro, claro. El único que habla cantando allá somos nosotros por la búsqueda. Cantando y arrastrando la palabra, que es muy bonito, además. Es muy peculiar, es el acento más original que hay en Argentina. Y yo le digo a la gente, a veces cuando ellos me critiquen, le digo, no lo voy a dejar porque me hace acordar mis raíces y yo no me puedo olvidar mis raíces. Yo amo demasiado al Perú. Perú a mí me salvó la vida, me dio una vida, me dio una familia, me dio un trabajo, me dio una profesión, me dio muchísimos. Y lo adoro Perú, por eso vivo acá. Entonces, pero también no puedo olvidar mis raíces. Y cada vez que yo hablo de alguna palabra cordobés, o sea, me acuerdo también de mi infancia, de mi juventud. Es tu vínculo con los tuyos. Exactamente, claro. Eso es. Cuando yo hablo con mi familia, hablamos cordobés. Bien cordobés hablamos. Entonces, por eso la gente a veces se me critica eso, pero... Pero hablo de gente de manera esporádica, por eso te preguntaba, porque también es un rasgo tuyo. Y finalmente, eso que te hace distinto a otros comentaristas también es parte de tu perfil, ahora que estás en la televisión comentando, ¿no? Ha pegado, ha pegado. Ha pegado, ha pegado. Mucha gente también que me encuentro por la calle, ellos me dicen, no dejes de hablar de cordobés. Te queda lindo hablar con cordobés, me dicen los señores, las señoras. Más señoras, porque hoy en día en el fútbol tenía muchos chicos que me seguían, mucha gente de fútbol. Pero acá en la televisión... ¿Que cambió tu público? Son las señoras. Las señoras me adoran, no sabes. Voy por los mojitos y no te dejan caminar, me imagino. Y cuando yo veo la cara de esa señora que me hace... Y se me viene, se me viene, viene mi abrazo y me besa, me besa. Al inicio fue raro, checho. ¿Crees que al inicio te costó adaptarte? Porque ahora, yo estoy seguro que por la calle es difícil caminar, o sea, siempre te van a parar. Pero al inicio, ¿cómo lo tomabas? No, me gustaba. Me gustaba porque ibas a comer a... Yo me acuerdo que salimos campeón de la recoba con Cinciano y ahí como que... ¡Qué momentazo! Claro, ahí como que nos impregnamos de la pasión de ser la gente. Ahí fuimos, digamos, los ídolos que... Fue en tu momento más alto, la recopa. Exactamente. Entonces, cuando yo iba al San Pedro, allá en Cusco, no podía ir, Santi. ¿Por qué? Porque llegaba y estaban las... Yo le decía, mamasa, le decíamos nosotros, las que vendían las ollas, la sopa de mamachitas, mamachitas. Claro, el mercado de San Pedro. Yo me sentaba, no, ellas me veían, venga, chachito, venga, venga, venga. Y se salían, me agarraban, me agarraban, me sentaban ahí, me daban unos sopones, así. Y no me cobraban, me iba a comprar verdura, me iba a comprar queso, no me querían cobrar, Mónica. Me da vergüenza, ya, ya basta, le digo, mami, ya le dejá la tira a varios años. Estamos hablando de la campaña histórica del Cienciano, 2003-2004. 2004. Ganan la Sudamericana. Y la recopa. Entran a la recopa con el Boca Juniors de Palermo, Abondancieri. Estaba Tevez. Tevez, se falla un gol, tú metes un penal. Yo he vuelto a ver ese partido y se me ha puesto la piel de gallina. Mira que yo soy equipeño y Melgar tiene su rivalidad con el Cusco. Yo jugué nada. Claro. Veinte goles también. ¿Dónde no ha jugado? Déjame adelantarme. ¿Dónde no ha jugado? Ciclista Lima, Atlético Suyana, Deportivo Municipal, Universitario, Cienciano, Fútbol Club Melgar, Sport Boys, Unión Guaral, Estudiantes, Deportivo Huanca, Juan Naurich, José Galvez, Sport Huancaio, San Simón, que fue el último. Qué loco. Creo que eres el futbolista peruano que más, o sea, que diferentes clubes has jugado y que has recorrido el Perú de cabo a rabo. Estoy entre los tres. Germán Carti es uno, estoy yo y hay otro, otro, dos, tres más, pero sí somos. Y en que el Cienciano fue que tú, no sé, en alguno de los equipos tú estabas de entrenador, estabas perdiendo y te cambias, te sacas la cazaquilla de entrenador, te pones la de jugador. Lo único del fútbol peruano. Y metes un golazo. Sí, sí. ¿Dónde fue eso? Lo que pasa es que yo estaba lesionado, estaba recuperándome, había hecho el curso y ese Cienciano en el 2010 se bajó en al siglo de aquel presidente y nos quedamos solos, sin plata, sin nada. Estábamos peleando, claro. Y el técnico lo sacaron, entonces viene uno, se junta uno de los dirigentes y me dicen si podía dirigir el equipo. Y le digo, pero yo me recupero y quiero jugar, yo he venido como jugador, no puedo dirigirlo. Déjame hablar con los jugadores. Yo hablé con los jugadores y me decían, sí, a mí me decían viejito, ya de chico me decían viejo. Abuelito, abuelito. El viejito, sí. Y dijo, agárralo porque no va a venir ninguno. Ya, y lo agarré al equipo. Entonces yo entraba de jugador de fútbol, pero con el buzo de técnico y ya me había recuperado la lesión y cuando íbamos mal, yo me sacaba el buzo. Es tipo Superman, ¿no? Increíble, increíble. De Clark Kent a Superman. Y el problema ahí era que tenían que salvar el descenso, o sea, se iban a la baja, se iba a la baja el Cienciano. Que venía de haber sido campeón, Mónica, de la Sudamericana y la Recopa, nosotros no podíamos dejar que ese equipo se vaya al descenso, ¿me entiendes? Y no teníamos un equipazo, pero teníamos un corazón, teníamos un corazón que la gente después nos empezó a apoyar porque el estadio lo llenábamos y de ahí empezábamos a cobrar nosotros nuestro sueldo, pero el sueldo muy poco porque Cienciano esa vez debía la SUNAT, debía todo, endeudadísimo el club. Entraba una plata de la gente y ¡vum! Pero por eso, por esa gesta, o sea, ya el triunfo del 2004 y después salvar la categoría, eso creo que te hizo ídolo en el Cusco. Ahora, en esta última etapa, Checho, de la carrera, se hizo famosa tu celebración del viejito. Que bailabas y era como que le sacabas cachita a los que te decían, ya estás pasadito de años para el fútbol. Yo creo que te habían gritado, ¿no? ¿Cómo fue eso? Nosotros fuimos a jugar con el fútbol. ¡Ándate el fútbol o algo así! Fuimos a jugar a Ancash, con el Sport Ancash. Y yo estaba en el Boys, ya tenía, qué sé yo, 36, 37 años. Capaz que tenía todavía carita de viejo. Y vamos entrando los del Boys, ¿no? Y no había mucha gente. Y había un pata ahí, un tío, un señor. Un bosazón todavía tenía. ¡Checho! ¡Checho! Gritaba, ¿no? Cuando iba saliendo. Y yo lo veo y ¡Checho! Y yo le hago. ¡Lárgate viejo! Te la mandó así, pero durísimo. Pero yo pensé que me estaba saludando, decía ¡Checho! ¡Checho! ¡Chechibarra! Y yo le digo, casi todo agrandado encima, yo era en el camino. ¡Hola, papá! ¡Lárgate viejo! Estaba estafando. ¡Ya estás anciano! Y encima tenía un bosazón. Claro, escuchó todo el estadio. Claro, pero así que tenía un cojo. Un parlante. Y tocaba. ¡Ya está! ¡Déjelo! ¡Viejo! ¡Está todo viejo! ¡Dado mal! ¡Viejo! Hasta que viene un centro. Y ¡Bum! Le meto un cabezazo y lo clavo. Y me voy corriendo en tabaello. Y cuando voy llegando, empiezo a hacer el baile del batón. Mirándolo. Ahí quedó. ¿Sabes qué hizo ese? Se paró ese señor y empezó. ¡Claro! Le cerró. Lo juro por Dios. Entonces yo empezó a hablar. Tranquilo. Y yo le hago así. ¡Ya ve! ¡Ya ve! Y ahí no me gritó más, ¿no? Pero sí, quedó la celebración. Y ahí quedó la celebración. Ese fue en el Boys, güey. Y después lo empecé a hacer en Huancayo, porque también me gritaban. Pero ahí ya tenía 41 años. Ya estaba bien. Ya estaba bien. Realmente ya estaba bien. Ya estabas en la salida ya. Yo te iba a preguntar eso. ¿A los cuántos años te retiraste? 41. 41. ¡Wow! Un día estábamos jugando... 41 años. Estábamos jugando una Copa Pre-Libertadores con un equipo de Sarandi. De la Arsenal de Sarandi de Argentina. Y hago un gol. ¿No? Pago un gol todo eso. Y estábamos caminando una jugada por allá. Y uno de los centrales, los que me cuidaban a mí, yo sentía que él me miraba. ¿Tú ves cuando alguien te está mirando, loco? Y yo lo miraba así y me miraba y me miraba de arriba a abajo, ¿no? Y digo, este... Argentino. Claro. Soy argentino. Y digo, ¿este qué? Y me doy vuelta y le digo, ¿qué pasa, loco? Y me dice, no, 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 vos tranquilizaste, checho. Y me dice, escúchame, Ibarra, ¿en serio? ¿Tenés 41 años? Y yo le digo, sí, boludo, ¿por qué? No te puedo creer, boludo, dejaste, joder. Y encima yo los había hecho un gol, ¿no? Y dije, me tengo que retirar. Claro, este es el momento. Chao. Ahí fue el último año que ya no quise. Y tu entrada a la tele, ¿te imaginaste en algún momento? Mónica, mi esposa es bruja. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, ¿qué? Adivina. Adivina. Te dijo... A ver, a ver, a ver. ¡Bruja, mi suena! Él le dijiste a la bruja. Ella es adivina, Mónica. Yo cuando estaba en Huancayo, que ya por 41 años me estaba por retirar y todo eso, yo tuve una, no depresión, pero sí el que va a pasar después de... Un bajón. Exactamente, un bajón no futbolístico, porque yo era el goleador del equipo, tenía 16 goles, estaba entre los goleadores del campeonato, pero yo sabía que tenía que dejar ese año el fútbol. Pero, lamentablemente, nosotros a veces, y yo me tengo gran culpa de eso, y no es porque no quieras, sino que nos metemos tanto en nuestra carrera, en el fútbol, en entrenar, en concentrar, en viajar, en comer bien, en sacrificarse y hacer tantas cosas que a veces uno dice, no te queda tiempo para nada. Yo hice mi curso de técnico y todo eso, pero cuando era chico empecé a trabajar tan chico que no seguí una carrera. Claro. Como para poder... Sostenerme. Sostenerme. Y la preocupación mía era eso, ¿no? Uno como futbolista gana, no te digo que yo ganaba mucha plata, pero ganaba una plata como para vivir, para solventarnos, todo eso. ¿Y qué hacía? Entonces esos bajones, me dio un bajón. Entonces cuando yo empiezo a hablar con Chillo sobre eso, ella me dice, mira, yo estoy haciendo una cosa. Para mí, tú tienes que entrar en la televisión. Te lo juro, mi nietita, Mónica, en el año 2013 me lo dijo, en Huancayo, 2014 en Huancayo. La televisión, le digo, ¿qué voy a hacer en la televisión? Cordobeta, Tartamudo, ¿qué voy a hacer en la televisión? No empecé, no empecé esa, no empecé, no empecé esa. Y yo estaba mal, y él ya me veía mal. Entonces me decía, mira, viejito, tranquilízate, tenemos una platita ahí, vamos a empezar si podemos hacer algo, puedes hacer unas capacitaciones, te vas a España, eso, y empiezas a dirigir, porque yo ya había dirigido cienciano y todo eso. Entonces le digo, lo único que queda, pero los técnicos acá no son valorados, pues, ¿no? Y yo me considero un peruano más, y a nosotros los peruanos, exactamente, no nos valoran mucho a nosotros. Entonces era muy difícil, yo me sentía capacitado y me decía, ¿y pero por qué no eres comentarista? Porque mira, yo veía fútbol todavía y ella la tenía con el fútbol, y todos los comentaristas, y ella escuchaba los comentaristas, y eran todos el futbolista en Argentina los comentaristas, entonces, mira, por ejemplo, está la torre que fue futbolista, está este que es el fútbol, ¿por qué no eres comentarista? ¿Qué voy a hacer en la telecomentar? ¿De qué? ¿Quién me va a llamar a mí a comentar? Te lo juro, Mónica, en el año 2013, 2013, 2014 me empezó a decir eso. La cantó, como decimos acá, la vio y dijo, tienes que ir por allá. Terminó mi carrera, me llama Jorge Espejo para dirigir Cienciano como asistente, empecé a ser asistente, después me largué solo, 2017, 2016, 2017, y el 2018 yo estoy dirigiendo Cienciano allá en Cusco, pues no, estamos haciendo la pretemporada. Y me suena el celular, nosotros los técnicos teníamos el celular, me suena el celular, Loco Coqui. ¿Qué es Loco Coqui? ¿Quién no conoce a Loco Coqui? Claro, Coqui González. Claro. Y yo no lo atiendo porque estaba justo dirigiendo. Claro, estabas ocupado. Sí, claro. Y me dejó un mensaje. Viejito, llámame, quiero hablar contigo. Hay una propuesta para que vengas a hacer el Mundial de Rusia. Mundial de Rusia, wow. Y eres Loco ya. Entonces va a agarrar y... ¿Qué pasó, Loco? No, viejito, ¿cómo estás? Mira, yo trabajo acá en la tina, van a hacer el Mundial y Fabricio quiere un comentarista que sea el fútbol y le digo, pero escúchame, Loco, ¿sabes que yo soy el técnico de Cienciano, no? Sí, 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 sí. ¿Sabes que estoy acá en Pisa que haciendo la pre-temporada? Ah, no, no sabía. Ya, estoy haciendo la pre-temporada y vamos a empezar el campeonato. ¿Cómo voy a ser comentarista si... Ah, bueno, pero no puedes venir, hacer los partidos, regresar. Mira, ¿te vas a llamar Fabricio? Ya, lo que me llame, ¿qué me llame? Y me llama Fabricio. Hola, Fabricio. Digo, Fabricio, yo estoy... Yo no lo conocía a Fabricio. Fabricio Torres, ¿no? Fabricio Torres, sí. Que flaco. Claro, que fue jefe de deportes. Yo no lo conocía. Le digo, estoy con Cienciano acá, soy el técnico principal, hice un equipo para subirlo, todo eso, así que estamos acá en Pisa entrenando, todo eso, estoy en la pre-temporada. Bueno, ¿cuándo te puedo llamar? Me dice. ¿Me escuchaste algo? Le digo, soy el técnico y Cienciano, no puedo ir Fabricio. Ya, ya, después hablamos, pero sí te necesito. Al cuarto partido me echaron. Otra vez las coincidencias. Otra vez las coincidencias de la vida. Otra vez el destino. Es lo que te digo, hermano. Yo en el 2016 en Copsol lo agarré en el puesto 12 y lo llevé en segundo, lo dejé, casi lo subo. En el 2017 a Cienciano lo agarré también en el 12 y casi lo subo a Cienciano en el 2017. En 2018 me llama Fabricio, me llama Coqui, empato el primer partido, empato el segundo, pierdo el tercero y pierdo el cuarto y me echa. Como pasa en el fútbol. Nunca había perdido tanto. ¿Y en ese momento qué dijiste? No, yo me había olvidado. O sea, yo me metí tanto en entrenar que cuando yo pierdo viene la directiva y me dice, mira, lamentablemente los resultados. No hay problema. Y le digo, este es mi equipo. Yo amo a Cienciano. Y si yo soy el problema, yo me voy a ir, le digo a los dirigentes. No, te quedes tranquilo. Y yo me fui. Cuando yo estaba yéndome para Lima, bajo en Lima, prendo el celular, tres llamadas de Fabricio y como cuatro o cinco de loco Coqui. Y yo dije, ah, me están llamando otra vez. Entonces hablo y dice, viejito, ahora sí. Claro, muy bien enterados los colegas periodistas le dijeron, dale, dile a Fabricio que me llame. Pero que me llame mañana porque ahora me duele la cabeza. Entonces el otro día me llama y yo no le había dicho nada, chido. Llego, me llama Fabricio. Le digo, ¿qué pasó, Fabricio? Mira, vamos a pasar el Mundial. Quiero que seas comentarista. Se van a viajar una gente a Rusia, pero tú te vas a quedar acá, vas a comentar y vas a conducir un programa. Y le digo, Fabricio, yo no sé nada de conducir y no sé nada de comentar tampoco, ¿no? Y yo creo que para hacer eso, le digo, tienes que estar preparado. Sí, vamos a tener un programa que se llamaba Mundialitis. Voy a tener un programa antes que ahí te vamos a ver. Yo creo que eres el indicado. Así que, déjame pensarlo, voy a hablar con mi mujer, le dije. Así le dije, ¿no? ¿Con quién me hice? Con mis señores, le digo. ¿O quieres que yo llame a tu señora? Entonces, yo hablo con ella. Y yo me siento con ella. Le digo, chido, me llamo Loco Koki. ¿Qué dice, loquita? Dice que hay una propuesta para que sea comentarista del Mundial de Rusia. Otra vez. ¿Qué te dijo, Fabricio? Hay setos ojos, dicen los gringos, ¿te lo dije? Sí, te juro. ¿Y cómo te sientes ahora, al cabo del tiempo? Mira, después de ahí, yo cuando vine a comentar el Mundial, que me encantó. Fue una pasión que yo la tenía y que no sabía que la tenía. Después de tanto discutir con los periodistas deportivos y a convivir con ellos, me cambió la vida. Creo que me salvo. Porque salgo yo de cienciano, salgo tan mal, tan mal. Y como te digo, nosotros no tenemos margen de error. A nosotros nos sacan de la nada. Tenía que dejar mi familia. Dejaba mi familia en Lima y tenía que ir a dirigir a provincia solo a veces. Y bueno, creo que Latina me dio esa oportunidad de encontrar paz familiar, de encontrar algo que estaba perdiendo, como una pasión. Si tú me ves acá, no me vas a ver, te enojó, ¿no? Que yo siempre vengo con esa actitud, vengo con esas ganas, con esa, digamos, con esa alegría. Me encanta lo que hago. Me gusta hablar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eso se trata. Eso se trata aquí. Y bueno, y nos fue muy bien, porque en Rusia a mí me eligieron entre los... Me eligieron comentarista, ¿cómo que se dice? ¿Cómo nuevo esos comentaristas? Sí, Revelación. Comentarista Revelación, claro. Me citaron allá los premios luces. Estaban en una terna. Yo te digo, ¿qué hago acá ahí, chivo? I am the star. Siempre, a veces, bueno, algunos recuerdan ese primer momento ante las cámaras, Checho. Porque tú hacías tu show en la cancha. Goleabas, mandabas saludos, hacías tu bailecito. Pero ahí cuando te están diciendo 5, 4, 3, 2, 1, aire. ¿Te acuerdas ese primer momento? Sí, claro. ¿Cómo? No me voy a acordar. Lo que pasa es que había muchas cámaras primero, ¿no? Porque yo estaba con Christian Hulguarque todavía. Claro, claro. Entonces yo le digo, Christian, escúchame. Él me preguntaba de fútbol. Yo le digo, Christian, mira. Tú me ayudas con las cámaras. ¿Cuál es la cámara esta? ¿Cómo tengo que mirarla? ¿Qué tengo que decirle? Y yo te enseño fútbol. Listo, me dice. Listo, compadre. Dale. Claro. Vamos, vamos. Empezamos. Dos locos. Dos locos, sí. Y empezamos. A mí la que me costaba muchísimo era la pluma, loco. Había una que le decía, entonces estaba rey, estaba toda la gente. Bueno, cámara, esta es tu cámara, Checho. La cámara 3 tuya. Tú mira esta. Pero yo, y me estaba tan nervioso que ya, como Christian miraba para allá, yo ya miraba aquella. Eh, cabra, 3. La 3. ¿Cuál era esta? Ya. ¿Cuál era la 3? La pluma, Checho, la pluma. ¿La pluma? ¿Cuál pluma? Y la pluma venía por la cámara. Además, para explicarle a la gente, ¿no? Las cámaras estables, que son las estáticas manejadas por el camarógrafo. Y la pluma, que va barriendo el estudio. Claro, es como una grúa. Como una grúa. No, no, fue, bueno, los dos, tres, primero. Pero la espontaneidad. Y la forma tan sencilla de comentar es lo que atapó también a la gente, ¿no? Es que, Mónica, yo le dije eso a, cuando yo vine a la reunión acá con Fabricio para arreglar el contrato. Claro. Y ya le habíamos dicho. Tú no eres un estadístico de. No, no. Estadístico es el loco coche. El loco coche, sí. Yo soy comentario, más comentarista, ¿no? Entonces, cuando yo vine a arreglar el contrato acá, yo vine con Chío. Ya los dos vinimos. Se pareció el coche más loco. Tuve que traer a Chío porque, primero que voy a todos lados con ella y otra que quería venir ella. Y otra que Fabricio, tráela a tu señora porque si no arreglo contigo voy a arreglar con ella. Doble seguridad. Y tú sabes que nos sentábamos, nos sentábamos a conversar y el flaco hablaba. Y yo le digo, mira Fabricio, yo no soy periodista deportivo, le digo, pero si tú quieres que yo haga esto, yo lo voy a hacer a mi manera, le digo. Yo soy un tipo que me gusta, en unas palabras, me gusta hacer bromas, me gusta joder, yo le quiero. Eso es lo que me estás diciendo, yo no quiero que estés citando las noticias, yo quiero que hagas, que seas tú, Miguel. Exacto. Exactamente. Entonces me dice, y claro, entonces sí que le digo, bueno, pero no sé, yo no estaba en duda, ¿no? Escúchame, Mónica, estaba en duda. Yo no, no, lo voy a tener que decir, yo estaba con Chío hablando y le digo, no sé, Fabricio, yo, mira, yo no he conducido, pero escúchame, ya está, Chío, dile, por favor. Mi amor, yo ya te he dicho, te acuerdas, sí. Sí, bueno, pero, y bueno, bueno, vamos a hablar del precio. Me tiraron el precio. No, no, no hubo. Te dijiste, ups. Y yo le digo, mi amor, ¿qué hacemos? Vámonos, firma ahí que nos vamos. Y desde ahí. Nunca había. La vida es Vicente. No es mucho, digamos, pero para mí que. Que daba estabilidad. En tu momento de la carrera. Claro, cuatro años que estaba de asistente, yo no ganaba, solamente nos daban. Cuando me dijeron un monto que era bueno para nosotros, ya dije, Chío. Y ahí nosotros, de ahí ya nosotros ya teníamos el problema. Ya la habían operado, Chío. Tenía dos años de operar ella. Entonces, nosotros el médico nos dijo, Checho, como ese feo con musitoma puede volver a salir, porque eso se alimenta de adrenalina, de todo eso. Entonces, ¿por qué no te consigues una casa playa o una casa campo? Me dijeron. Para darle tranquilidad. Para que ella se quede tranquila porque estábamos viviendo en surco. Y yo le digo, ¿y dónde voy a sacar para una casa playa? Y eso, venir acá, fue una de las razones también para ver si podíamos tener un sueldo para poder comprar eso. Sostenible en el tiempo. Exactamente. Con esa plata que me dio, que hice yo, el contrato para el mundial, yo entregué, sacamos un préstamo en el banco y entregue toda la plata, toda esa plata, la entregue para sacar la casa. Y compramos la casa ahí. Qué maravilla. ¿Te falta algo por hacer? Porque, claro, ya fuiste a Qatar. Sí. Fue el mundial donde además campeonaron a Argentina, nada menos. Y eso fue, claro, eso fue ya. Una suerte también. Bueno, ahí está. Otra vez el destino, loca. Porque yo el primer partido que pierde Argentina, yo estoy acá. Los comentamos desde acá nosotras. Entonces, de ahí viene, y me citan Fabricio a la oficina, me dice, dice el hecho que quiero hablar con él. Y yo subo, y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos con Argentina? Uh, le digo, déjate, joder, Fabricio, ¿cómo van a perder con los árabes? Y yo estaba renegando. Ya, empezó mal Argentina. Sí, claro. Claro. Me dice, mira, te vas a Qatar mañana. Te vas a Qatar. ¿A dónde? Le digo. ¿Te vas a Qatar? Acá, ya, ya, oh, en serio me estás diciendo. Sí, te vas a Qatar. Yo, 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 el del fútbol, lo he amado tanto y he disfrutado tanto. Pero lo que pasé en ese mundial. Fue increíble. No podía ni dormir, loco. Claro, era tu país, era selecciones, periodismo deportivo. Se juntó, se juntaron tus mundos ahí, se juntaron varios mundos. Fue un hincha más ahí, porque yo nunca fui a un estadio si no era futbolista o trabajaba en el canal. Nunca fui a ver un partido así, muy difícil, no iba. Ya estaba tan metido en el fútbol que no iba. Pero ahí sí fui como hincha después que terminábamos las previas y todo eso y entrábamos y lo que disfrutamos. Todo, porque acá todos los que fueron de Latina también disfrutaron. Ahí todos nos abrazaban el equipo enorme. Para uno que fue a Qatar, todos te envidiamos. Pero sí lo pasamos muy bien, la verdad. Qué bueno. Muy bien. ¿Te ha faltado jugar en la selección? Sí. ¿Te hubiera gustado? Sí, yo me nacionalicé en el 98, en Sport Boys. Yo me nacionalizo porque, por cupo extranjero, que venían muchos extranjeros, y otra que era el que tenía más facilidad porque era casado con peruana. Entonces, desde ese día que yo me nacionalicé, también apunté a eso. Y lamentablemente fue, creo que lo único que yo me metí en la cabeza y no pude conseguir. Entrar a la selección. Bueno, me llamaron cuando estaba en Cienciano en el 2004, que salimos campeones de Recopa. Ese año hice como 26 goles. Y me pidieron el pasaporte porque la selección que tenía Marc Arián jugaba en... Creo que jugaba en Bolivia. Y como no estábamos en Bolivia, le dijeron a Juvenal Silva sobre... Al presidente sobre... Sí. Pero quedó en eso. Como que si tenía pasaporte peruana. Y yo le digo... Creo que si tengo tres pasaportes peruanos. Soy más peruano que el ceviche. Más peruano que la conchanera. Pero sí, pero nunca, no me llamaba. Aparte, había buenos futbolistas, buenos delanteros en ese momento. Así que no hacía falta, digamos, nacionalizar a alguien para jugar adelante. Estaba Pizarro, estaba Maestri. Y cachete suñe. Había buenos delanteros. Muy buenos. El cachete suñe. Ahí daba lo delantero. El cachete. Claro. Bueno, recordamos tus 20 golazos en el FC Melgar. 20 metido ahí. Oye, y solo como para salir de esta... Yanaguara. Yanaguara, claro. Ahí vivíamos. Esto te iba a preguntar. La vida del futbolista que se va a varias ciudades. Te acompañaba... Te ibas con la esposa, los hijos. ¿Qué tal eso de vivir seis meses en una ciudad? Claro. A mí nos gustaba. ¿Sabes qué nos gustaba? Porque era una nueva vida. Llegabas y en el departamento te lo ponía el club. Sí. O sea, yo cuando arreglaba, arreglaba el sueldo, una prima, por goles. Sí o sí arreglaba por goles. Porque yo le decía, lo único que sé hacer es goles. Sí, claro. No me pidas hacer una guachita, porque yo no te voy a hacer una guachita. Pero sí piden goles. Entonces arreglaba goles y arreglaba... La casa. Sí o sí. Claro, para tener una casa donde vivas. Exactamente. Entonces, nos íbamos... Primero me iba yo, porque yo iba a hacer la pretemporada. Nos encerraban 15 a 20 días en un hotel haciendo la pretemporada. Y Chío se quedaba acá en Lima. Pero yo salía... Por ejemplo, salíamos el 15 de enero. Poner que sea domingo, el 15 de enero. Poner que sea un domingo 15 de enero. Chío, a las 5 de la mañana del 16 de enero, ya está. Esperándote. Afuera del hotel donde yo salía de concentrar. Yo estaba en el auto con todos los chicos, ya... Nunca escapatoria. Pero mira eso. No me daba, pero ni un segundo ahí. Ni un respiro. Ni un respiro. Solamente una anécdota que además ha pasado no hace mucho, con lo que ocurrió con la esposa de Cuto Guadalupe, ¿no? Cuando aparece esto en los medios de comunicación. Comienzan a apuntar por la forma como se había publicitado el tema. Apuntar a ti y a Rocío la empiezan a decir barbaridad y media. Increíble, sí. La gente se volvió loca. Ella sufrió mucho ahí. Yo me río ahora porque me pasó algo antes. O sea, yo estaba en mi casa. Yo iba al departamento. Cuando vengo acá a doble horario, me quedo en el departamento que está acá de mi hija, ¿no? Y yo estaba en mi casa y estaba por venir para acá y me mandan un mensaje de una de mis hijas. Papá, ¿qué has hecho? ¿Qué? Le digo, ¿qué voy a hacer de qué? ¿Qué has hecho? Mira. Y me mandan una foto y dice, comentarista deportivo, carismático. Es futbolista, comentarista. Y acá decía, ampay, comentarista. Y no decía, yo no leí. O sea, chiquito decía la mujer. Yo no leí. Y mi hija lee eso también. No eres tú, ¿no? Digo, ¿qué voy a hacer yo? Claro. Yo no decía nombre, decía comentarista simpático, no sé qué decía, ¿no? Daban características que calzaban con los que tú eres en ese momento. La que calzaba era histórico. Uf, esa es la que calzaba. Yo cuando leí dije, ¿qué? No, mi amor, yo no soy ni lo... Pero papá, y tal, y tal. Y leo así, dice, la mujer de un comentarista. Oye, mira, acá están diciendo la mujer. ¿Qué me estás echando la culpa? A mí, a mi hija, la mayor. ¿A dónde dice la mujer? Ahí, mira, lee, mira. Ah, la mujer. Jajano, empezamos a reír. Tu madre no es ni lo... Claro. Imposible. No, imposible. Qué bárbaro es la gente, ¿ah? Es impresionante. Y yo empezamos a... Yo la llamé a Chío. Y ella estaba... Primero se estaba riendo y todo eso. Y después, uy, ahora... Decía, ¿seré yo? Me dice... Por si acaso... Solamente tú sabes. Solamente tú sabes. Le digo, así que ahora te quiero ver. Y se reía por ahí. Pero yo más o menos ya tiraba un par de nombres quién podía ser y bueno, lo malo que después de todo eso, al siguiente día creo, al siguiente día ya le empezaron a llorar. Las críticas, las maltrataron, pero mal. O sea, todavía sin que se sepa quién era, con la idea de que podía ser José González, su señora... Primero, primero nos reíamos, Santi. Después ya cuando empezaron a atacar... No, pero ya, claro, mal. O sea, ya con palabras muy fuertes. Ella sí ya se empezó a poner mal, mal. Y mi hija Valentina tuvo que sacar un comunicado. Así que ya basta. O sea, lo que pararon porque todavía no han dicho nombre. Que esperen, por lo menos esperen el nombre para insultarlo, ¿no? Así que... Pero juicio absoluto, ¿no? Y después, Mónica, después que salió el Ampay, cantidad, cantidad de gente también se disculpó y muchísimo. Bueno. Por lo menos, por lo menos... Lo que pasa es que la lengua es más rápida que el cerebro muchas veces. Tal cual. Un ping-pong, ¿qué te parece? Vamos, un ping-pong con el checho. Entonces, rápido o más o menos podemos pensar un poquito. Puedes pensar un poquito, yo creo. Puedes pensar un poquito. Somos medio tartamudo los cordobes, ¿ya? Eso de tartamudo yo no te saqué en ningún momento, checho. Te hacen arrastrar la palabra. Sí, sí, claro. Nos comemos los puntos, las comas. Y la R la hacen como también se hace en el lande peruano, ¿no? Que es una R que también se hace... Yo la puedo sentir en algunas ciudades peruanas o en Bolivia. Es toda una parte de ahí. Sí, claro. El R, ¿no? Además, checho, la naturalidad expresa a veces mucho más que las palabras. Exacto. Ah, sí. A veces comete el error y me río y le digo que lo cometí, ya me doy cuenta y... No, me encanta. Y para la gente, digamos, estar en el estudio con el checho y barra es una fiesta. O sea, el nivel de vacilón que tiene con camarógrafos, la confianza que lo usas un poco para soltarte, me imagino también, ¿no? Lo usas así como para soltarte. No, pero entro como si yo entrara a un vestuario. Eso, eso. Yo voy a entrar a un vestuario ahí. Yo entro como a tu casa. Sí, claro. Al vestuario con tus amigos. Vestuario, cuando yo entraba, no sé de lo que éramos. Vamos, vamos, zapatas tiramos al lado y ahí me quedarían así, pues, de la forma. Y entro acá, por ejemplo, y empiezo a hablar con uno, con otro, entro como si tuviera un vestuario. Sí, tal cual. Doy fe de esa naturalidad. Es el mismo. Todos hemos trabajado con el checho y barra. Es verdad, claro. Bueno, a ver, vamos. ¿Cómo es la cosa? Ping. Pong. Con. El checho y barra. Vamos. De una. Buena, de una, de una. A ver, Boca, cienciano o la U. Jaque mate, en una. Así. El Papa de América, cienciano. Bien, bien respondido. ¿Jugar fútbol o conducir un programa televisivo? Jugar fútbol. Ahí no hay duda. Ahí no hay, no hay. A ver, bueno, esta, Messi, Maradona o Riquelme. Oh. Me voy a quedar con el Diego. Con el Diego. Maradona, sí. Interesante. Sí. ¿Cumbia peruana o cuarteto argentino? Soy cordobés. Me gusta el dinero. La Mona Jiménez. Y no como si sola. Rodrigo. Cuarteto. ¿Sabes que la cumbia y cuarteto son diferentes géneros? Ahí hay también cumbia. Pero el cuarteto sí es una música más nuestra, más cordobesa. Claro. Que solamente en Córdoba se escucha. La Mona Jiménez. La Mona Jiménez. Rodrigo también. Rodrigo. Bien, buena esa. Cumbia peruana, cuarteto, cuarteto. Cuarteto. A ver, antigua chapa antes del Checho. Me decían el Manteca. Porque en el año 93 que yo jugaba con dos uruguayos. En el 94, con dos uruguayos, Falero y Oliveira. Y yo era hincha de Boca. Y más tengo un tatuaje de acá de Moño Trasmaña con la camisa de Boca. Con la 9. Y en ese tiempo estaba el Manteca Martínez en Boca Junior. Entonces ellos me pusieron Manteca. Y todos me decían Manteca hasta que empezaron a decirme los comentaristas. Estaban en Manteca hasta que después salió el Checho más adelante. ¿Te lo puso alguien? Sí, un comentarista deportivo. Muy conocido que la verdad no... En el partido que jugamos contra Universitario ganamos tres a dos en el Nacional. Y yo hice un gol. Y él dijo por primera vez. Golazo del Checho Ibarra. Qué buena. Asociando Sergio con Checho. Claro, porque en Argentina a los Sergio le dicen Checho. El Checho Batista. Los Sergio le dicen Checho. Entonces él me dijo el Checho Ibarra. Y yo después de la noche lo escuché. ¿El Checho Ibarra? ¿Quién es el Checho Ibarra? Y él... Me había dicho a mí. Y ahí quedé Checho. De ahí quedé Checho. ¿Plato peruano favorito? Varios. Arroz con pollo. ¿Uno? Arroz con pollo. No, 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 no. A ver, ¿cuál? Cabrito la norteña. Qué maestro. Cosa seria. Cosa seria. Con prejolito. Tremendo. Su chiche de cobra. A ver, la frase que más le repites a tus hijos. Creo que, eh... No hay plata. No hay plata. No hay plata. Buenísimo. Espectacular. A ver. Lo tienes así, lo tienes así. Muy bien, muy bien. Lo voy a aprender. Es bueno, eso no tiene pierde. No, eso no tiene pierde. Van a ser la cumbia del Checho ahora con el no hay plata. Un gran pendiente con la vida. Un gran pendiente con la vida. Ay, ahora... Algo que no hayas hecho. Algo que te guste hacer. Con la vida. Un buen viaje. Con la vida ha sido buena contigo también. Sí. Mira, no tengo pendiente con la vida. Uf, qué bonita. Está buenísima. Ahí quedó. Gran respuesta. Ahí quedó. Corte de carne favorito. ¡Ah! Esa es la mía, esa es la mía. Asado de tira empiezo. De ahí meto un par de cuadril. Me gusta mucho el cuadril. Termino con un bife ancho. Unos chorizo, morcilla. Y una picañita de última. Ajá. En serio. Pero ahí comen 25 personas. Madre mía. Tú sabes que el parrillero es el que más come, ¿no? Claro. Él sirve y él va picando. Y se come, o sea, tú puedes darle un bife ancho, te come un bife ancho, Mónica una picaña, pero yo me como la picaña, el bife ancho, el chorizo, el morcilla. Claro, porque vas ahí picando, para ver qué grande. Que parte y reparte y se queda con la mejor parte. Sí. Y con todas las partes. De la asada de tira, ¿ah? Bien, bien, bien. Qué rico. Hay buena asada de tira nacional. Sí, sí. Cara por la carne peruana. Ahorita sí, acá en Perú hay buena carne. Antes sí era complicado, pero ahora sí han venido buenas caras. Tan cual. El gol más recordado. El que le hice a Boca. Porque era además el club. Sí. El que era cincha. El club de tus amores. Es más, ese fue el primer, yo patié el primer penal. Y el primer penal es el que define a los otros, pues, ¿no? O sea, si tú pierdes el primer penal, imagínate a los otros. Es una carga psicológica. Exactamente. Claro. Entonces, Freddy Ternero, que en paz descanse, él dijo, bueno, muchachos, llegamos hasta acá, estoy contento con ustedes y ustedes saben que los penales, una ruleta rosa, no sé qué nos dijo. Y yo le digo, ¿qué, Freddy? Empecé a buscar, agarro una pelota y le digo, yo voy a patiar el primer penal. Y acá lo ganamos, muchachos. Yo voy a patiar el primer penal. ¿Quién va al segundo? Pipi, pipi. No, claro. Pipi, pipi. Y yo le digo, Carlitos, Carlos Lobatón. Carlos, anda tú, que tú le pegas bien. Ya, voy yo. Ya, Carlos, ¿qué va? Carlitos se aseguró también. Claro. El que me sorprendió, el Santiago. El Santiago, el Santiago. Freddy, voy yo. ¿Qué? No. Pero, y el Santiago, creo que la toca así suavecito, ¿no? No, papá. Abrió el piecito ahí arriba. No, los cuatro patios. Juliano Pordillo también hizo un gol. Y el viejo Ibaño, que atajó los dos penales. Buen gol. No, lo he vuelto a ver y me ha puesto la piel de gallina con la boca. Tú que has viajado tanto por todo el Perú y otros lugares, ¿hay alguna ciudad en la que no vivirías nunca? ¿Que no viviría nunca? Sí. O sea, ¿no hace falta que no hayas vivido ahí? No, puede ser que no hayas vivido ahí. En Cerro de Pasco. Claro, la altura. Porque por la altura, ¿no? Es bravaza. Fui cerca de siete veces. Una vez nos quedamos tres días ahí. Sí. Dormí tres días en Cerro de Pasco. Dios mío. Duro, ¿no? Sí. Durísimo. Sí. Un aplauso para la gente. No, para los cerreños, un abrazo para los cerreños. No sé cómo hable, cómo duerme ahí, pero no por ello o por él, sino a la altura, el frío. Así te despiertas el otro día. Y lo dice un deportista. Sí, imagínate tú. Y jugar ahí también es tremendo. Tremendo. Bueno, antes de finalizar, la mecánica aquí es que cada uno de nuestros invitados va a dejar una pregunta para el siguiente. Pero el que ha estado anteriormente ha dejado una pregunta para ti. Y ha sido el gran Peláez. No, te veo. Y la pregunta es, Santi. ¿Cuál es el lugar más inesperado a donde te ha llevado un miedo? O sea, por miedo, ¿a dónde has ido? ¿Hasta dónde has llegado por miedo? Es una pregunta ahí que Peláez se... Medio psicológico. Medio psicológico la puso. Medio esotérica la pregunta. Pero podrías pensar en una situación donde has tenido miedo... El miedo a dónde te ha llevado, ¿no? A dónde te ha llevado el miedo. ¿En algún momento te ha motivado o te ha paralizado o te ha... La circunstancia... Sí. Bueno, de acá en Perú no tengo una respuesta para eso. Pero sí en Argentina, sí, ¿no? He vivido en el campo. Miedo a lo que... Miedo, o sea, no a los vivos, nada. Sino miedo a lo que yo estaba chico y vivía en el campo. Y a veces tenía que viajar kilómetros como para ir a comprar algo o para ir a... Una vez se enfermó una de mi hermana y tuve que salir y debo haber recorrido corriendo no sé cuántos campos corrido. Eran como las 3 de la mañana y la verdad tenía terror. Terror porque tenías que ir por intermedio de las hojas, por intermedio de los cardos, saltar los alambrados. ¿Y seguías corriendo? Sí, sí, sí. Pero es el único que me acuerdo. O sea, sí, sí, fui a comprar pastillas y todo eso y regresé. Pero por ese miedo nada más, o sea... ¿Y cómo definirías ese miedo? ¿Escalofríos? ¿Alguna cosa dentro de ti? Tenía tanto miedo que no pensaba. Pero sí sentía el terror de qué me podía pasar ahí porque era el campo y había muchos animales y todo eso. Pero era tanto el terror que tenía que corría nada más. Que no me preocupaba si... Es más, yo tengo una cicatriz en las piernas de un alambrado. Porque en el momento me choqué un alambrado. Alambrado de púa, eso que rodean los campos. Entonces, y no me di ni cuenta. Yo recién cuando llegué... Sí, cuando llegué a la casa con las pastillas, yo sentí la sangre que me chorreaba. Y cuando miro así, veo toda el alambrado que me había cortado. Pero no me había dado cuenta del terror que tenía realmente cruzar esos campos, ¿no? Imagínate. Pero era un miedo, sí. Claro, pero la sensación de miedo, claro. Quedó enclado y quedó enmarcado. Acá en Perú, el miedo más grande que tuve es cómo le daba ese beso a mi mujer. A ver si me metí un cachetado. Un romántico el checho. No, ¿por qué? Porque si yo le daba el beso y a ella no le gustaba, yo perdí la amistad. Ella perdía la partida. Esa era la apuesta más importante. Perdía la amistad. Aunque yo no... A mí no me interesaba su amistad. Yo quería que sea la mujer que yo realmente quería elegir, ¿no? Si me pegaba, me iba, bueno, ¿qué iba a hacer? Pero no la quería perder tampoco por un beso. Ese momento fue complejo. Tenía que ser el beso. Pero la historia... El beso. Pero la historia terminó de maravilla. Ahora, déjanos una pregunta para el siguiente invitado. Para el segundo. A ver. Cualquiera. Cualquiera que tú quieras. De todas las cosas que hemos hablado. ¿Qué le preguntarías? La pregunta que me hiciste a mí, que yo, por ejemplo, no tengo nada que decirle a la vida. Creo que esa pregunta es buena. ¿Qué le falta? Lo apunto. ¿Qué le falta para... ¿Cómo fue la pregunta que me hiciste, Mónica? ¿Qué pendiente hay con la vida? ¿Qué pendiente hay con la vida? Esa queda. Es buena. Es buena. Es buena. Y la respuesta también. Ajá. Tú dijiste... La tuya, ¿no? Él dijo. Claro. Yo no tengo nada pendiente con la vida. O sea, maravilloso. Tremendo. Todo lo que me ha pasado y lo poco que he logrado, lo he buscado y lo he concebido. Gracias a Dios. Muy bien. Grande, Checho. Ha sido muy lindo. Qué bonito conocerte. Gracias. Qué bonito conocer la historia de tu familia y repasar la historia del fútbol peruano también. Sí. Sí, un poco, ¿no? Puro bobo. Gracias. Gracias a ustedes. La verdad son... Son recontra chéveres los dos. Qué buen programa que están haciendo. Me he divertido, he disfrutado y bueno, que sigan los éxitos, ¿no? Y ya saben, ¿ah? Hay que suscribirse. Sí, exacto. ¿Cómo la va? Suscríbanse. Ya saben. A la campanita. Comenten. Y recuerden que... Métenle, métenle. Todos los fines de semana tenemos un nuevo episodio en Habla Serio. Habla Serio. Para ustedes. Muy bien. Buenísimo. Bueno, bueno. Gracias. Qué grande. Bravo, grande.